Buen día, buenas tardes, buenas noches, sé que esto se va a ver en diferentes soles y lunas en este Festival Marvin, gracias por invitarme y vamos a hacer unas canciones, muchas gracias. Gracias por ver el video Una escalera en el vacío que destruye el amor Como una trampa, un castigo, un primer acto de Dios Oh amor, algo está pasando con mi sombra Que no se presenta ni me nombra y ya ni se atreve a caminar Un cuarto oscuro y aquel río que traía tu voz Un espejismo paralelo de los rayos de sol Ay Dios, algo está pasando con mi forma Que no se presenta ni tu nombre De tanto pensar, ya no necesito tu memoria Si lo que se queda se transforma Y me desordena el corazón La primavera en tu camino no respeta el color Alimentando a los bolinos que construyen dolor Oh amor, algo está pasando con mi sombra Que no se presenta y ya ni se atreve a caminar De tanto pensar, ya no necesito tu memoria Si lo que se queda se transforma 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 De tanto perdón Ya no necesito tu memoria Si lo que se queda se transforma Si lo que se queda se transforma Y me desordena el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Esta canción que pasó se llamaba Sombra 1, está en mi disco Criptograma, mi último disco. Y ahora vamos a hacer una canción que se llama Para vestirte hoy. ¡Gracias! Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto Y mirarte horas enteras Puedo acercarme a vos y no ser tan cerco Pisando la basura del puerto Del mar no hay piedad Si vos no te mojas Se cansó la ansiedad La pena y el dolor Puedo desestructurar todo tu misterio Te caldo sin pensar en lo bueno Amarrarme a tu sol, ser más sincero En medio del calor del febrero Y contar cada luz que nos hace cantar Desnudar la canción para vestirte hoy Puedo desventilado Puedo desventilado Puedo desventilado Todo tu veneno Y hacerlo caracol en el suelo No parar de festejar cada fragmento Y darme el gusto de que sea nuestro Desperta en el mar Y sea la espuma gris Desnudar la canción para vestirte mejor Desperta en el mar Desperta en el mar Desperta en el mar En la señal, cúre lo invisible En el despertar, en lo incorregible En tu amor la voz que en mi nombre elige En la voz tu amor que en la sombra vive ¿Cómo voy a ser para ser más libre? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo debo hacer? Dame una señal, algo diferente Nada que pensar desde que te fuiste Tu versión sin luz, tu rincón ausente Al mirar, al actuar, vuelo entre la gente ¿Cómo voy a ser? 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 Como debo ser Debo ser Debo ser Debo ser Late una señal Cúre lo invisible Cúre lo invisible Bueno, vamos a hacer Eso se llamaba Señal 1 Y también mi último disco Criptograma, ahora vamos a hacer Tu nombre y el mío Que es el track número 1 De mi primer disco Y habla mucho de donde soy Yo soy de la Patagonia De Viedma, de Río Negro Hace un rato que vivo en Buenos Aires Pero vengo de ese lugar Y bueno, esta canción habla mucho de eso Yo soy de la Patagonia Hoy se respira Y el viento son Y el viento son Y el viento son Y el viento son Hoy se respira Y el viento son Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu luz Manto de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el viento son Deje tu nombre y el viento son Y el viento son Y el viento son Horno de barro y el viento son Horno de barro calienta el sol Y el viento son Y el viento son Quarto de estar sin Y el viento son Y el viento son Y el viento son ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que escucharon desde sus casas y al festival, a toda la gente que organizó esto a mi banda, Carly Aristie, Martín Casado, Lucas Algomedo y muchísimas gracias, nada, Festival Marvin por invitarme y espero que esto continúe y lo mejor. Gracias.